Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chiavarrita porque no amas este que te está locurando Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chiavarrita es la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque he visto un grato con mi amante corazón Pero voy a darte la tarjeta que se llama Y me de tu corazón Y me de bonito mi estruendo Ay chiquita, bonita, chiquita Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chiavarrita es la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque he visto un grato con mi amante corazón Pero voy a darte la tarjeta que se llama Y pude tira, bonita, le sigue Y me dé tu corazón Y me derripe tu corazón Y-inal de la mañana Y o-o-o-o-o-o-oh Dentro de la mañana Mai-alentro-o-o-o-oh